Con esta señal daba comienzo la prueba reina, la última cita de la Copa de España de esquí de montaña. Englobada en la 39ª travesía del Club Pirineos, Panticosa fue el escenario escogido para esta fiesta del esquí de montaña, que, en el último momento, incluyó también el campeonato de Aragón individual. Ya estaba planificado desde hacía tiempo, pero DGA Deportes hasta la semana pasada no autorizó que se desarrollaran competiciones autonómicas. De hecho, en realidad esto es una competición a nivel nacional y sobre los que corren esa competición nacional con licencia aragonesa se calculará el campeonato de Aragón, es decir, saldrá la clasificación del campeonato de Aragón. Nosotros escogimos Panticosa hace ya, creo que esta es en la quinta edición, ya habíamos estado en épocas anteriores, porque es un entorno que nos gusta, lo queremos poner en valor, es salvaje, es montaña agreste, pura y dura. Una cita en la que se superaron todas las expectativas en cuanto a participación, sumando un total de 400 deportistas llegados de toda España para disputar la tercera y cuarta prueba de esta Copa. Yo en concreto soy de Palencia, de la provincia de Palencia, y nada, venimos aquí a disfrutar de esta jornada. Estamos disputando la Copa de España y hoy es la última jornada y nada, vamos, esperemos que nos acompañe un día bueno y a disfrutar. Venimos de Navarra con muchas ganas de disfrutar de esta prueba, solemos venir bastante por aquí a entrenar en invierno y tal, y la verdad que esta zona lo merece. Este sitio es mágico, aquí en el corazón del Pirineo Aragonés, alta montaña, por fin fuera de lo que es una estación, ya terreno técnico más interesante. Corremos en casa y eso hay que demostrar ahí que somos los aragoneses y dar el do de pecho, pero bueno, el nivel es alto, haremos lo que se pueda. Nos sorprendió, tuvimos que cerrar un tiempo la inscripción para dar tiempo a que los equipos de las federaciones se inscribieran. Ha habido cosas curiosas como por ejemplo, creo que había dos extremeños, había un par de gallegos, en fin, no sé, ha habido gente que hay para todo y ahí estaban. Un impulso también para los comercios y hoteles de la zona, que volvieron a reabrir tras cuatro meses cerrados. Todos los años es un buen aliciente, porque unir el deporte en un entorno como el que estamos en el balneario, van absolutamente unidos de la mano. El hecho de que este año haya habido también una mayor cantidad de deportistas que se hayan inscrito a esta prueba, prácticamente han duplicado lo que otros años podían hacer, pues ha repercutido en que tengamos una muy buena ocupación este fin de semana y que tengamos una serie de alegría, por decirlo de alguna manera, en el entorno del balneario. Una cita que di un pequeño respiro a los comercios del Alto Aragón. Una fiesta del esquí nacional en el corazón del Valle de Tena.